¿Qué creen que está faltando? Comida, comida. Está haciendo falta comida en esta contingencia sanitaria. Los perros y los gatos no tienen el suficiente alimento. Claro, estos son los que están en albergues porque fueron abandonados o maltratados. Los perros sufren hambre, golpes y ellos sí no pueden pedir ayuda ni están en ninguna estadística, salvo la que hace la directora del Mundo Patitas. El alimento que recibían por apoyo cuando pedían en diferentes medios de comunicación o en reuniones que hacían en diferentes puntos de la ciudad, pues llegaban las personas y les regalaban que la bolsa de croquetas, en fin, algunos artículos necesarios para el mantenimiento de estos animalitos, pues ya no les llega y las adopciones pues no se han dado porque no podemos salir. Ya no pueden ofrecer a los animales en el Parque México como desde hace 12 años lo estaban haciendo debido a la contingencia sanitaria. Y aunque algunas empresas de alimentos especializados para perros y gatos les han dado algunas donaciones, pues no es suficiente para aguantar ya casi tres meses de pandemia porque hay muchos hociquitos que mantener. ¿Cuántos hociquitos habrá reunidos ahí en los albergues? Pues hay por lo menos 50 hociquitos y es que siguen recogiendo perros, eso sí, siguen recogiendo los perros que están abandonados, que las mismas personas que están en confinamiento porque no le tenían amor a su mascota, porque nada más la tenían ahí para, les empezaron a estorbar y los abandonan, ahí los dejan. O los maltratan y el perro trata de huir y se queda ahí herido, todo golpeado en algún lado. Y este grupo de Mundo Patitas, pues se los lleva, nada más que comen y todos los perritos comen todos los días. Solidaridad es lo que están pidiendo, porque pensamos en gente, pensamos en distintas cosas, pero estos grupos también son vulnerables y están encerrados ahorita y hay que ayudarlos. Así que si a usted le sobran croquetas, no estaría mal que llevara un costalito, al fin nada más va y lo deja, ni siquiera tiene que tener contacto con nadie, ni mucho menos. Y un perrito se lo va a agradecer, aunque no sepa el nombre de usted, el perrito va a estar agradecido con quien le llevó. O lo manda, o no sé si estarán dando una adopción, pero también puede ir a eso, Tomás. ¿En dónde está esto? Yo sé quién va a llevar comida para los animalitos, para los ociquitos. No, yo no sé dónde está. ¿Dónde está Mundo Patitas? Ahorita nos investiga nuestro sistema, nuestro SS sistema. Lo que pasa es que ellos, ya ves que se presentaban en el Parque México y ahí recibían el apoyo y ahí daban en adopción. Y en paseo, también había perros para pasear. Ajá. Que hasta hubo un episodio doloroso, ese sí, a mí me llega mucho lo de los animales, un episodio doloroso de alguien o algunos que envenenaron a algunos perros hace unos años en el Parque México. Y por fortuna se armó un escándalo y no ha vuelto a suceder algo tan, algo criminal como lo del Parque México en aquella ocasión. Pues, que esta persona investigue dónde es y sé que les va a llevar comida. Qué bueno, porque están con la pata al pescueso. Y una de las tareas nobles que hace esta organización Mundo Patitas es que cuando van a dar algún perrito en adopción, tratan de investigar que la familia que va a quedarse con ese animalito sea realmente alguien que los quiera, que los cuida, que tenga un espacio en lo que cabe adecuado para que pueda estar como este perrito. Y tratan con cierto tiempo de estar verificando que siga en buenas condiciones, que sea un animalito muy querido, que se le pasea. Digo, dentro de lo que se puede verificar, que lleve una vida de calidad y de cariño. O sea, no es nada más que se lo lleven y ya, sino que hacen una investigación. Sí, qué bueno. La vida de perros la llevamos nosotros, Tomás, no ellos. Mensaje de internet. Hola, buenos días. Saludos desde San Diego, California. Me gusta mucho su programa. Rocío Leticia Antonio Velasco. Perdón, pero cuando participa Mojarro, me deja más confundida de lo que ya estaba. No le entiendo mucho. Pues, ya somos dos. Un mensaje de internet. Acá en Holanda, los animalitos de los asilos se agotaron durante la cuarentena. Todos fueron adoptados. Y son adopciones opcionales, para siempre o por algún tiempo. ¡Ay, qué bien! Qué padre funcionaron esos países. Imagínense, oigan, va a haber una cuarentena o un problema especial y reparten a los animales en hogares, aunque después los regresen. Pero mientras se asegura que durante la pandemia tengamos compañía nosotros y ellos. Así es. Tomás. Pero yo pregunto, si no puede uno salir, no puede uno pasear al perro, es obvio. No, no se anquilosa, no se vuelve neurótico, no se afecta el perro si no lo saca uno a dar su paseo. No, Tomás. En todos los países del mundo han permitido el paseo de los perros. Desde luego, guardando las precauciones necesarias. El tapabocas, la careta, el llevar algo con que recoger los desechos, el no pasearlo donde haya otras personas. Pero en todos los países se ha autorizado eso. Recuerden que en España metieron a la cárcel a uno que salió a pasear un perro de peluche. No, ¿no te acuerdas que había otro que rentaba a sus perros? ¿Para qué salir? Para poder salir. Porque es un salvoconducto para andar por la ciudad dando vueltas. No, si el perro sí lo puede sacar, Tomás. Nada más hay que ir a adoptarlo para que cuando vayan a Mundo Patitas, la persona que dices a dejar un costal, tú te traes un animal para que acompañe tu changrila. Sería bueno. Estoy pensando. Y sí, pienso en perro y no en gatos como la familia. No importa, cuando llegue el perro los gatos saldrán por su cuenta propia. No, pero aquí no hay gatos. Pues ni van a entrar, que entre un perro. Sí, prefiero. María de la Luz Hernández, 68 años. Gracias a Dios que los estamos escuchando. A la mamá de una amiga le encantan los perritos. Si encuentra a uno callejero, lo recoge, lo baña y después lo da en adopción. Ella vive en Iztapalapa y ha ido a Ecatepec, a Xochimilco y rescata a los perritos. Siempre les encuentra un buen hogar y se cerciora que queden en excelentes condiciones. Una vez llegó a una casa enorme que tenía guaruras y todo. Iba a dejar un perrito ahí. De repente, la nieta que acompañaba a la señora preguntó, Oiga, ¿y a quién no adoptan niños también?